Te agradecemos por seleccionar este video. No dejes de suscribirte, activa la campanita y compartir. Que disfrutes de este audiolibro. Las uvas de la ira de John Steinbeck. Capítulo 18. Los Joab viajaron despacio hacia el oeste, por las montañas de Nuevo México, más allá de las cimas y las pirámides de la altiplanicie. Una vez en las tierras altas de Arizona vieron abajo el desierto pintado, a través de un desfiladero. Un policía de fronteras les detuvo. ¿A dónde se dirigen? A California, dijo Tom. ¿Cuánto tiempo piensan estar en Arizona? El tiempo justo de cruzarla. ¿Llevan plantas? No, ninguna. Debería registrar el equipaje. Le digo que no llevamos plantas. El policía pegó una pequeña etiqueta en el parabrisas. De acuerdo. Continúen, pero más vale que no se paren. No se preocupe, no pensábamos hacerlo. Subieron lentamente las pendientes cubiertas de árboles bajos y retorcidos. Allbrook, Joseph City, Winslow. Luego aparecieron los árboles altos y los coches arrojaron vapor y avanzaron trabajosamente por las cuestas. Llegaron a Magstaff, el punto más alto, y de allí bajaron a las amplias mesetas, donde la carretera se perdía en la distancia. El agua escaseaba, debía comprarse a cinco, diez, quince centavos por galón. El sol secó la tierra árida y montañosa y delante de ellos vieron los picos mellados de las montañas al oeste de Arizona. Huyendo del sol y la sequía avanzaron durante toda la noche. Llegaron a las montañas, atravesaron penosamente las murallas dentadas mientras sus débiles luces parpadeaban en las paredes de piedra pálida de la carretera. Pasaron la cumbre en la oscuridad y lentamente descendieron durante las últimas horas de la noche, a través de las piedras quebradas de Dattman. Y al amanecer vieron el río Colorado a sus pies. Llegaron a Topoc y aparcaron en el puente mientras un policía quitaba la etiqueta del parabrisas. Tras cruzar el puente siguieron por el desierto de rocas fracturadas. Y aunque estaban muertos de cansancio y el calor de la mañana estaba aumentando, pararon. Padre gritó. Estamos aquí, estamos en California, miraron aturdidos las rocas fracturadas que relumbraban bajo el sol y las terribles murallas de Arizona al otro lado del río. Aún nos queda el desierto, dijo Tom. Tenemos que conseguir agua y descansar. La carretera es paralela al río y la mañana estaba bien entrada cuando los motores ardientes llegaron a Needles, donde el río corre ligero entre las cañas. Los Joad y los Wilson aparcaron junto al río, y sentados en los vehículos contemplaron el fluir del agua deliciosa y las cañas verdes agitadas con suavidad por la corriente. Había un pequeño campamento a la orilla del río, once tiendas cerca del agua, y la hierba del suelo estaba anegada. Tom sacó la cabeza por la ventana del camión. ¿Le importa si paramos aquí un rato? Una mujer corpulenta que restregaba ropas en un cubo levantó la vista. No es nuestro, oiga. Parecí quiere. Ahora bajará un policía para echarles una ojeada, y volvió a restregar la ropa bajo el sol. Los dos vehículos se estacionaron en un claro de la hierba anegada. Sacaron las tiendas, montaron la de los Wilson, estiraron la lona encerada de los Joad sobre la cuerda. Winfield y Routier caminaron despacio entre los sauces hacia el cañaveral. Routier dijo con suave vehemencia. California. Esto es California y nosotros estamos aquí. Winfield rompió una espadaña, la retorció hasta arrancarla, se metió la blanca pulpa en la boca y la mascó. Se metieron en el río y se quedaron de pie en silencio, con el agua por las pantorrillas. Aún nos queda el desierto, dijo Routier. ¿Cómo es el desierto? No lo sé. Una vez vi unas fotos de un desierto. Había huesos por todas partes. ¿Huesos de hombre? Supongo que algunos sí, pero la mayoría eran de vaca. ¿Podremos ver los huesos? Puede. No sé. Vamos a cruzar el desierto de noche. Eso es lo que dijo Tom. Tom dice que nos podemos abrazar vivos si lo atravesamos de día. ¡Qué buena está, está fresquita! Dijo Winfield, mientras enterraba los dedos de los pies en la arena del fondo. Oyeron a madre llamar. Routier, Winfield, venid para acá. Dieron la vuelta y regresaron caminando lentamente a través de las cañas y los sauces. Las otras tiendas estaban en silencio. Por un momento, al llegar los coches, algunas cabezas se habían asomado entre las lonas y luego se habían retirado. Ahora las tiendas de las familias estaban levantadas y los hombres reunidos. Tom dijo. Buena gente. Voy a bajar a bañarme. Eso es lo que voy a hacer, antes de irme a dormir. ¿Cómo está la abuela desde que la instalamos en la tienda? No lo sé, respondió padre. No conseguí despertarla, la deó la cabeza hacia la tienda. Un balbuceo quejoso salía de la lona. Madre entró rápida en la tienda. Pues ahora ya lo creo que se ha despertado, dijo Noah, se pasó casi toda la noche refunfuñando en el camión. Se ha vuelto loca. Maldita sea, dijo Tom. Está agotada. Si no consigue descansar pronto no va a durar mucho. Solo está agotada. ¿Viene alguien conmigo? Me voy a lavar y voy a dormir a la sombra todo el día, se alejó, los demás hombres le siguieron. Se desnudaron en los sauces y después se metieron en el agua y se sentaron. Permanecieron así mucho rato, abrazándose las piernas, con los talones clavados en la arena y solo la cabeza sobresaliendo por encima del agua. Dios, como lo necesitaba, exclamó Al. Tomó un puñado de arena del fondo y se flotó con ella. Desde el agua miraron los agudos picos llamados Needles y las montañas de roca blanca de Arizona. Las hemos cruzado, dijo padre asombrado. El tío John metió la cabeza bajo el agua. Bueno, hemos llegado. Esto es California, y no tiene un aspecto tan próspero. Aún hay que cruzar el desierto, dijo Tom. He oído que es una putada. Noah preguntó. ¿Lo intentamos esta noche? ¿Tú qué piensas, padre? Inquirió Tom. No sé. Nos vendría bien un poco de descanso, sobre todo a la abuela. Pero, por otro lado, querría estar ya al otro lado y empezar a trabajar. Solo nos quedan unos cuarenta dólares. Estaré más tranquilo cuando todos trabajemos y ganemos algo de dinero. Los hombres sentados sintieron la fuerza de la corriente. El predicador dejó que sus brazos y manos flotaran en la superficie. Los cuerpos estaban blancos hasta el cuello y las muñecas, y morenos, de color marrón oscuro, la cabeza y las manos y una V entre las clavículas. Se restregaron con arena. Noah dijo, perezoso. Me gustaría quedarme aquí eternamente. No volver a tener hambre ni tristeza. Dentro del agua toda la vida, emperezado como las crías de una cerda en el fango. Watan, mientras miraba los picos mellados al otro lado del río y los de Needles río abajo. Nunca he visto montañas tan duras. Esta es una región asesina. Esto es el esqueleto de un país. Me pregunto si alguna vez llegaremos a un sitio donde la gente pueda vivir sin tener que pelearse con las rocas. He visto fotografías de una tierra llana, verde, con casitas, como dice madre, blancas. Madre desea sobre todo una casa blanca. A veces dudo que exista una tierra semejante. He visto fotos así. Padre dijo. Espera que lleguemos a California. Entonces verás una tierra hermosa. Pero, por Dios, Padre, si esto ya es California. Dos hombres vestidos con vaqueros y sudadas camisas azules llegaron por los sauces y miraron a los hombres desnudos. Les saludaron. ¿Se nada bien? No sé, dijo Tom. No lo hemos intentado. Pero da gusto estar aquí sentado. ¿Les importa si vamos a sentarnos? El río no es nuestro. Les prestaremos una parte pequeña. Los hombres se desprendieron de los pantalones y se despegaron las camisas y entraron en el río por un vado. El polvo cubría sus piernas hasta la rodilla. Tenían los pies pálidos y blandos de sudor. Se acomodaron perezosamente dentro del agua y se lavaron con languidez los flancos. Estaban quemados por el sol los dos, el chico y su padre. Gruñeron y bufaron con el placer de sentir el agua. Padre preguntó cortésmente. ¿Van hacia el oeste? No. Venimos de allí. Regresamos a casa. No hay forma de ganarse la vida en el oeste. ¿De dónde son? Preguntó Tom. De Panhandel, somos de cerca de Pampa. ¿Y allí pueden ganarse la vida? Quiso saber padre. No. Pero por lo menos podemos morirnos con la gente que conocemos. No nos moriremos con una panda de tipos que nos odian. ¿Sabe, es usted la segunda persona que nos ha dicho tal cosa? ¿Por qué les odian? Preguntó padre. No lo sé, dijo el hombre. Cogió agua en las manos y se lavó la cara, bufando y haciendo burbujas. Agua llena de polvo salió de su cabello y le manchó el cuello. Cuénteme más cosas, pidió padre. Yo también quiero enterarme, añadió Tom. ¿Por qué les odia esa gente del oeste? El hombre miró a Tom con viveza. ¿Van ahora al oeste? Sí, vamos de camino. ¿Nunca han estado en California? Nunca. Bueno, no me hagan caso. Vayan a ver ustedes mismos. Sí, replicó Tom, pero a uno le gusta saber dónde se mete. Bueno, si de verdad les interesa, yo me he planteado algunas cuestiones y he reflexionado sobre ellas. California es una tierra hermosa. Pero la robaron hace mucho tiempo. Después de cruzar el desierto se llega a Buckersfield. Es una tierra preciosa, con huertas y vides, la tierra más hermosa que nunca hayan visto. Pasarán luego tierra llana y fértil, con agua a diez metros bajo la superficie, tierra que está en barbecho. Pero no podrán comprarla, es de la compañía de tierras y ganado. Y si ellos no quieren que se trabaje, pues no se trabaja. Si coge una parcela para plantar un poco de maíz le meten en la cárcel. ¿Dice que es buena tierra y está sin trabajar? Sí, señor. Buena tierra sin trabajar. Bueno, pues eso le cabreará un poco, pero aún no ha visto nada. La gente tiene una mirada en los ojos, le miran y sus rostros dicen, no me gustas, hijo de puta. Hay ayudantes del serif que le avasallan a uno. Si acampas al borde de la carretera te dicen que sigas adelante. Se ve en las caras de la gente el odio que nos tienen. Déjenme que les diga, nos odian porque nos tienen miedo. Saben que un hombre hambriento va a conseguir comida, aunque la tenga que robar. Saben que una tierra en barbecho es un pecado y que alguien la va a coger. ¿Qué diablos? A ustedes nadie les ha llamado todavía Okie. ¿Okie? Preguntó Tom. ¿Qué es eso? Antes significaba que eras de Oklahoma. Ahora quiere decir que eres un cerdo hijo de perra, que eres una mierda. En si no significa nada, es el tono con que lo dicen. Pero yo no les puedo explicar nada, tienen que ir allí. He oído que hay 300 mil personas como nosotros, que viven como cerdos porque en California todo tiene propietario. No queda nada libre. No queda nada libre. Y los propietarios se van a agarrar a sus posesiones, aunque tengan que matar hasta el último hombre para conservarlas. Tienen miedo y eso les pone furiosos. Ya lo verán. Ya lo oirán. Es la puñetera tierra más hermosa que hayan visto, pero su gente no les tratará bien. Tienen tanto miedo y están tan preocupados que ni siquiera se tratan bien entre ellos. Tom bajó la vista al agua y clavó los talones en la arena. Si uno trabajara y ahorrara algo de dinero, ¿no podría comprar un poco de tierra? El hombre se echó a reír y miró a su hijo, y el silencioso chico sonrió con expresión casi triunfante. Y el hombre respondió, 200. No van a conseguir trabajo fijo. Van a tener que rascar cada día para poder cenar. Con gente que les mira con malicia. Si recogen algodón, estarán seguros de que los pesos estarán amañados. Algunos lo están y otros no, pero ustedes pensarán que todos les engañan, y no sabrán cuáles lo hacen. En cualquier caso, no podrán hacer nada. Padre preguntó lentamente. ¿No hay, no hay allí nada bueno? Sí, es bonito de ver, pero usted no podrá comprar nada. Si ve un naranjal de naranjas amarillas, verá un tío con una escopeta que tiene derecho a matarle si toca una sola. Hay uno, dueño de un periódico, cerca de la costra, que tiene un millón de acres. Casi levantó la mirada con presteza. ¿Un millón de acres? ¿Qué rayos puede hacer con un millón de acres? No lo sé. Simplemente son suyos. Cría algo de ganado. Hay guardas por todas partes para que la gente no entre. Viaja en un coche blindado. He visto fotografías suyas. Es un tipo gordo y blando, con ojos perversos y la boca igual que el agujero del culo. Tiene miedo de morir. Posee un millón de acres y tiene miedo a morirse. ¿Qué demonios puede hacer con un millón de acres? Exigió casi. ¿Para qué los quiere? El hombre sacó del agua las manos, que se le estaban quedando blancas y arrugadas, y las extendió, estiró el labio inferior e inclinó la cabeza sobre uno de los hombros. No sé, respondió. Debe de estar loco. Tiene que estar loco. Vi una foto suya y tiene pinta de loco, de estar loco y de ser un mal bicho. ¿Dice usted que tiene miedo a morir? Preguntó casi. Es lo que he oído. ¿Tiene miedo de que Dios le atrape? No sé. Miedo, simplemente. ¿Qué más le da? Dijo padre. No parece pasarlo muy bien. El abuelo no tenía miedo, dijo Tom. Cuanto mejor se lo pasaba más cerca estaba de la muerte. Aquella vez que el abuelo y otro tropezaron con una banda de navajos, por la noche, se lo pasaron como nunca, y al mismo tiempo cualquiera habría dicho que estaban perdidos, que no tenían la menor posibilidad. Parece que así es la cosa, dijo casi. A uno que se lo está pasando bien le importa un comino, pero un tipo retorcido, solitario y viejo y decepcionado, ese sí que tiene miedo de morir. ¿Qué es lo que le decepciona teniendo un millón de acres? Preguntó padre. El predicador sonrió y pareció confuso. Empujó salpicando con la mano un insecto de agua que iba flotando. Si necesita un millón de acres para sentirse rico, me parece que es porque en su interior se encuentra muy pobre, y si es pobre en sí mismo, no hay acres suficientes que le vayan a hacer sentirse rico, y quizá esté decepcionado de que no hay nada que él pueda hacer que le haga sentirse rico, rico como lo fue la señora Wilson al ofrecer su tienda cuando murió el abuelo. No estoy intentando predicar un sermón, pero nunca he visto a nadie que se dedicara a juntar cosas, tan ocupado como un perro de la pradera, que no estuviera desilusionado, sonrió con picardía. Parece un sermón, ¿verdad? El sol llameaba con furia. Padre dijo. Más vale meterse bien bajo el agua. Nos va a chicharrar vivos, y se reclinó y dejó que el agua fluyera suavemente alrededor de su cuello. Si uno está dispuesto a trabajar duro, ¿tiene alguna posibilidad? Preguntó. El hombre se sentó derecho y le miró de frente. Mire, yo no lo sé todo. Puede que llegue usted y encuentre un trabajo fijo, y yo sería un mentiroso. O puede que nunca encuentre nada y tampoco sería lo que yo le advertí. Lo único que le puedo decir es que la mayoría de la gente vive en condiciones desastrosas, se reclinó de nuevo en el agua. Uno no puede saberlo todo, sentenció. Padre volvió la cabeza y miró al tío John. Nunca ha sido de muchas palabras, dijo, pero que me parta un rayo si has abierto la boca dos veces desde que partimos. ¿Qué opinas de esto? El tío John respondió ceñudo. Yo no opino nada. Vamos a ir hasta allá, ¿no? No vamos a dejar de ir por más que hablemos. Cuando lleguemos, habremos llegado. Cuando encontremos un trabajo, trabajaremos y cuando no lo encontremos, nos quedaremos sentados. Esta charla no va a servir de nada en ningún caso. Tom se echó para atrás, se llenó la boca de agua, que lanzó al aire y rompió a reír. El tío John no habla mucho, pero nunca dice tonterías. Sí, señor, sabe lo que dice. ¿Seguiremos viaje esta noche, padre? ¿Por qué no? A ver si acabamos de una vez. Bueno, entonces me iré para arriba a dormir un rato en la hierba. Tom se puso en pie y badeó el río hasta la orilla arenosa. Se puso la ropa sobre el cuerpo mojado y se estremeció por lo caliente que estaba la ropa. Los demás le siguieron. En el agua, el hombre y su hijo vieron desaparecer a los Yoad. Y el chico dijo. Me gustaría verles dentro de seis meses. Dios santo. El hombre se limpió los ojos con el dedo índice. No debía haber hecho eso, dijo. Uno siempre quiere hacerse listo, decirles las cosas a la gente. Bueno, padre, ellos preguntaron. Sí, ya lo sé. Pero, como dijo ese otro, van a ir, en cualquier caso. Lo que yo les dije no va a cambiar nada, excepto que van a empezar a pasarlo mal antes de tiempo. Tom caminó entre los sauces y se acomodó en una cueva de sombra para dormir. Noa le siguió. Voy a dormir aquí, dijo Tom. Tom. Sí. Tom, yo no sigo. Tom se incorporó. ¿Qué quieres decir? Tom, no pienso abandonar este río. Voy a caminar río abajo. Estás loco, dijo Tom. Buscaré un sedal y cogeré peces. Uno no se muere de hambre estando cerca de un buen río. Tom dijo. Tom, buena gente. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con madre? No lo puedo evitar. No puedo abandonar esta agua. Noa tenía los ojos, muy separados el uno del otro, medio cerrados. Tú sabes lo que pasa, Tom. La familia me trata bien, pero en realidad no les importo. ¿Estás loco? No, no estoy loco. Yo sé cómo soy. Sé que me tienen lástima. Pero... Bueno, yo no voy. Díselo tú a madre, Tom. Atiende un momento, empezó Tom. No. No servirá de nada. He estado metido en esa agua y no pienso alejarme de ella. Ahora me voy, Tom, río abajo. Cogeré peces y cosas, pero no lo puedo abandonar. No puedo, se arrastró fuera de la cueva de los sauces. Díselo a madre, Tom echó a andar alejándose. Tom le siguió hasta la orilla del río. Escucha, maldito idiota. No hay nada que hacer, dijo Noa. Estoy triste, pero no puedo hacer otra cosa. He de irme, se volvió bruscamente y echó a andar por la ribera siguiendo la corriente. Tom empezó a seguirle, pero luego se detuvo. Dio a Noa desaparecer entre la maleza y volver a aparecer después, siguiendo la orilla del río, tomando, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer finalmente entre los sauces. Wattam se quitó la gorra y se rascó la cabeza. Regresó a la cueva formada por sauces y se tumbó a dormir. Bajo la lona estirada la abuela yacía en un colchón y madre estaba sentada a su lado. El aire era sofocante y las moscas zumbaban en la sombra de la lona. La abuela estaba desnuda, tapada con una cortina rosa. Movía la vieja cabeza incesantemente a un lado y al otro, murmuraba y se ahogaba. Madre, sentada en el suelo a su lado, espantaba las moscas con un trozo de cartón y al mismo tiempo provocaba una corriente de aire cálido que se movía sobre el viejo rostro en tensión. Rosev Sharon, sentada al otro lado, observaba a su madre. La abuela llamó imperiosamente. —Will, Will. —Ven aquí, Will. Sus ojos se abrieron y miraron a su alrededor amenazantes. —Le dije que viniera aquí, dijo. —Ya le pillaré y le voy a arrancar el pelo, cerró los ojos, volvió a mover la cabeza a un lado y a otro y murmuró algo incomprensible. Madre la abanicó con el cartón. Rosev Sharon miró desamparada a la anciana. Dijo que era mente. —Está terriblemente enferma. Madre dirigió la mirada al rostro de la muchacha. Los ojos de madre eran pacientes, pero en su frente estaban las arrugas de la tensión. Madre abanicaba sin cesar y mantenía a las moscas alejadas con el cartón. —Cuando eres joven, Rosazán, todo lo que pasa es una cosa en sí misma. Es un hecho aislado. Lo sé, lo recuerdo, Rosazán, su boca pronunció con amor el nombre de su hija. —Vas a tener un hijo, Rosazán, y para ti es algo aislado y lejano, te dolerá y el dolor será un dolor aislado y esta tienda está sola en el mundo, Rosazán, golpeó un momento el aire para impulsar un moscardón zumbante, y la gran mosca brillante dibujó dos círculos alrededor de la tienda y salió zumbando a la luz cegadora del sol. Madre continuó, hay un tiempo de cambio, y cuando llega, una muerte se convierte en un trozo del morir, y un parto en un trozo de todos los nacimientos, y dar a luz y morir son dos partes de la misma cosa. —Entonces los hechos dejan de estar aislados. —Entonces un dolor ya no duele tanto, porque ya no es un dolor aislado, Rosazán. —Ojalá pudiera explicártelo para que lo supieras, pero no puedo, y su voz era tan suave, estaba tan llena de amor, que los ojos de Rosazán se inundaron de lágrimas que fluyeron y la cegaron. —Toma esto y abanica a la abuela, dijo madre mientras le daba el cartón a su hija. —Hacer esto es bueno. —Ojalá pudiera explicártelo para que lo entendieras. La abuela, frunciendo el ceño sobre sus ojos cerrados, berreó, 204. —Will. —Estás sucio. —Nunca vas a llegar a estar limpio, sus pequeñas arpas arrugadas subieron y arañaron sus mejillas. Una hormiga roja corrió por la tela de la cortina y escaló entre los pliegues de piel floja del cuello de la anciana. Madre alargó la mano con rapidez, la cogió y la aplastó entre el pulgar y el índice y se sacudió los dedos en el vestido. Rosazán meneó el abanico de cartón. Levantó la vista hacia madre. —¡Se va! Y las palabras se le secaron en la garganta. —¡Sacúdete los pies, Will, que eres un cerdo asqueroso! —gritó la abuela. Madre respondió. —No lo sé. Quizás si podemos llevarla a un sitio donde no haga tanto calor, pero no lo sé. —No te preocupes, Rosazán. Toma aire cuando lo necesites y expúlsalo cuando sea necesario. Una enorme mujer con un vestido negro destrozado se asomó a la tienda. Tenía ojos legañosos y desenfocados y la piel le pendía desde las mejillas en pequeños colgajos. Sus labios eran blandos, el superior le colgaba como una cortina sobre los dientes y el inferior se doblaba hacia afuera por su propio peso, mostrando la encía inferior. —¡Buenos días, señora! —dijo. —¡Buenos días y demos gracias a Dios por la victoria! Madre se volvió. —¡Buenos días! —dijo. La mujer se inclinó dentro de la tienda y bajó la cabeza encima de la abuela. —Hemos oído que tiene usted aquí un alma lista para reunirse con Jesús. Alabado sea Dios. El rostro de madre se tensó y sus ojos se agudizaron. —Está cansada, no es más que eso —explicó. —Está agotada por la carretera y el calor. —Está agotada simplemente. —Se pondrá bien en cuanto descanse un poco. La mujer se inclinó sobre el rostro de la abuela y casi pareció olfatearlo. Luego se volvió hacia madre y asintió rápidamente y sus labios oscilaron y sus mejillas temblaron. —Un alma querida que se va a reunir con Jesús —dijo. Madre gritó. —No es verdad. La mujer asintió, despacio esta vez y puso una mano hinchada en la frente de la abuela. Madre alargó la mano para apartarla de la señora y rápidamente se contuvo. —Sí que es verdad, hermana —dijo la mujer. —En nuestra tienda tenemos seis en estado de gracia. Iré a por ellos y celebraremos un servicio, con oraciones y la bendición. —Somos todos jeovitas. —Seis, contándome a mí. —Voy a buscarles. Madre se puso rígida. —No. —No —dijo. —No, la abuela está cansada. —No podría aguantar un servicio. —La mujer dijo. —¿No puede aguantar la gracia? —¿No puede aguantar el dulce aliento de Jesús? —¿Qué estás diciendo, hermana? —No, aquí no —dijo madre. —Está demasiado cansada. —¿No son creyentes, señora? La mujer miró con reproche a madre. —Siempre hemos sido fieles —respondió madre—, pero la abuela está cansada y hemos estado de viaje toda la noche. —No se molesten. —No es molestia, y aunque lo fuera, nos gustaría hacerlo por un alma que sube en busca del cordero. Madre se enderezó de rodillas. —Les damos las gracias —dijo con frialdad. —En esta tienda no se va a celebrar ningún servicio. —La mujer la miró durante largo rato. —Bueno, no vamos a dejar que una hermana se vaya sin decir unas oraciones. —Celebraremos el servicio en nuestra tienda, señora. —Y le perdonaremos a usted por su corazón de piedra. —Madre se sentó de nuevo y volvió el rostro hacia la abuela, un rostro aún duro y resuelto. —Está cansada —dijo madre. —Sólo está cansada, la abuela movió la cabeza y murmuró en voz baja apenas audible. —La mujer salió muy estirada de la tienda. —Madre siguió contemplando el rostro de la anciana. —Rosef Sharon abanicó con el cartón y movió una corriente de aire caliente. —Exclamó. —Madre. —Sí. —¿Por qué no les has dejado celebrar el servicio? —No sé —contestó madre. —Los Jeovitas son buena gente. —Aúllan y saltan. —No lo sé. —Tuve una impresión extraña. —Pensé que no podría soportarlo, que me vendría abajo. Llegó de no muy lejos el sonido del inicio de un servicio, el canto monótono de la exhortación. Las palabras no se distinguían, pero el tono era claro. La voz subía y bajaba y a cada subida alcanzaba un tono más agudo. Ahora la respuesta llenaba la pausa y la exhortación se elevó triunfal y la reverberación del poder inundó la voz. Se hinchó e hizo una pausa y un bramido llegó en respuesta. Entonces, gradualmente, las frases de la exhortación se acortaron y adquirieron presteza, como órdenes, y en las respuestas apareció una nota de queja. El ritmo se aceleró. Las voces masculinas y femeninas habían estado todas en el mismo tono, pero ahora, en el medio de una respuesta, la voz de una mujer se elevó en un grito quejumbroso, salvaje y fiero, como el grito de una bestia. Y una voz más grave de mujer se elevó al lado de la otra, como un ladrido, mientras una voz de hombre trepaba a una escala con un aullido de lobo. La exhortación llegó a su fin y de la tienda salió sólo el aullido salvaje acompañado de un golpeteo sobre la tierra. Madre se estremeció. La respiración de Rose of Sharon era corta y jadeante, y el coro de aullido se prolongó tanto que pareció que los pulmones fueran a estallar. Madre dijo. Me pone nerviosa. Me ha pasado algo. Ahora la voz aguda alcanzó el histerismo, los gritos atropellados de una hiena, y el golpeteo en intensidad. Las voces se quebraban y cascaban y entonces todo el coro se disolvió en su sonido suave rezongón y sollozante, y la carne golpeada y el golpeteo en la tierra. Los sollozos se transformaron en un gimoteo como el de una carnada de cachorros frente a un plato de comida. Rose of Sharon lloraba quedamente de nerviosismo. La abuela se destapó las piernas que parecían palos grises y nudosos. Y la abuela gimió con el lamento lejano. Madre la volvió a tapar. Entonces la abuela suspiró profundamente y su respiración se hizo regular y tranquila, y sus párpados cerrados dejaron de agitarse. Cayó en un sueño hondo, roncando a través de la boca medio abierta. El lamento se fue haciendo cada vez más suave hasta que no fue posible percibirlo. Rose of Sharon miró a madre con ojos inexpresivos por las lágrimas. Le ha hecho bien, dijo Rose of Sharon. A la abuela le ha hecho bien. Está dormida. Madre mantuvo la cabeza baja, avergonzada. Quizá me haya portado mal con esa gente. La abuela se ha dormido. ¿Por qué no le preguntas a nuestro predicador si has pecado? Sugirió la muchacha. Lo haré, pero es un nombre extraño. Tal vez haya sido él el que me hizo decirles a esa gente que no podían venir. Ese predicador está llegando a la conclusión de que lo que la gente hace, está bien hecho. Madre se contempló las manos y luego dijo, Rosa San, tenemos que dormir. Si vamos a salir esta noche, necesitamos dormir, se estiró en el suelo, al lado del colchón. ¿No abanico a la abuela? Preguntó Rose of Sharon. Ahora está dormida. Échate y descansa. ¿Dónde estará Conie? Protestó la joven. Hace un buen rato que no le veo. Sí, dijo madre. Duerme un poco. Madre, Conie va a estudiar por las noches para llegar a ser alguien. Sí, ya me lo has contado. Ahora descansa. La muchacha se tumbó en el borde del colchón de la abuela. Conie tiene un plan nuevo. Está siempre pensando. Cuando sea un experto en electricidad pondrá su propia tienda y entonces, adivina lo que vamos a tener. ¿Qué? Ferma. Hielo, todo el hielo que queramos. Tendremos una caja de hielo. Llena de cosas. Con Hielo no se echa a perder nada. Conie no para de pensar, madre río entre dientes. Ahora más vale que descanses. Rose of Sharon cerró los ojos. Madre se dio la vuelta hasta quedar tumbada de espaldas y cruzó las manos debajo de la cabeza. Escuchó la respiración de la abuela y la de su hija. Movió una mano para quitarse una mosca de la frente. El campamento permanecía silencioso bajo el calor cegador, pero los sonidos de la hierba caliente, de grillos, el zumbido de las moscas, estaban próximos al silencio. Madre suspiró profundamente y después bostezó y cerró los ojos. Oyó en su duermevela pasos que se aproximaban, pero fue una voz de hombre la que la despertó con un sobresalto. ¿Quién hay aquí? Bolsa de dinero. Madre se sentó con presteza. Un hombre de rostro moreno se inclinó y miró en el interior. Llevaba botas, pantalones khaki y una camisa del mismo color con charreteras. Una funda de pistola colgaba del cinturón y en el lado izquierdo de la camisa había prendida una estrella plateada. Una gorra militar flexible descansaba sobre el cogote. Golpeó con la mano la lona y la tensa lona vibró como un tambor. ¿Quién está aquí? Repitió. ¿Qué es lo que desea usted? Preguntó madre. ¿Y usted qué cree? Quiero saber quién está aquí. Pues nosotras tres. Yo vi la abuela y mi hija. ¿Dónde están los hombres? Bajaron a lavarse. Estuvimos de viaje toda la noche. ¿De dónde vienen? De cerca de Sajisab, en Oklahoma. Bueno, pues aquí no se pueden quedar. Pensamos salir esta noche y cruzar el desierto. Más vale. Si mañana a esta hora siguen aquí los meto en la cárcel. No queremos que gente como ustedes se establezca por aquí. El rostro de madre se oscureció de cólera. Se puso lentamente en pie. Se inclinó y sacó de la caja de cacharros la sartén de hierro. Oiga usted, dijo, tiene una chapa de hojalata y un revólver. En mi tierra, usted no levantaría la voz, fue avanzando hacia él con la sartén. Él aflojó el revólver en su funda. Adelante, dijo madre, asustando mujeres. Doy gracias de que los hombres no estén aquí. Lo dejarían hecho pedazos. En mi tierra uno tiene cuidado con lo que dice. El hombre dio dos pasos hacia atrás. Pues ahora no está usted en su tierra. Está en California y no queremos que se establezcan aquí, malditos oquis. ¿Oquies? Madre interrumpió su avance y mostró una expresión perpleja. ¿Oquies? Dijo quedamente. ¿Oquies? Sí, oquies. Si cuando venga mañana están aquí, los meteré presos. El hombre dio media vuelta, se dirigió a la siguiente tienda y golpeó en la lona con la mano. ¿Quién hay aquí? Preguntó. Madre entró en la tienda con calma. Dejó la sartén en la caja de los cacharros. Se sentó lentamente. Rose of Sharon la observó a hurtadillas. Y cuando vio el rostro en lucha de su madre, cerró los ojos y simuló estar dormida. El sol fue descendiendo a lo largo de la tarde, pero el calor no pareció disminuir. Tom despertó bajo su sauce. Tenía la boca seca y el cuerpo húmedo de sudor. Su cabeza parecía no haber descansado lo suficiente. Se puso en pie titubeante y se encaminó al agua. Se desprendió de sus ropas y entró badeando la corriente. En cuanto estuvo rodeado de agua, su sed desapareció. Se acostó donde el agua era poco profunda y dejó su cuerpo flotar. Clavó los codos en la arena para que no lo arrastrara la corriente y contempló los dedos de sus pies, meneándose suavemente sobre la superficie. Un niño pálido y flaco se arrastró como un animal por entre las cañas y se quitó la ropa. Se metió en el agua serpenteando como una rata almizclera y se impulsó igual que una rata almizclera, solo que con los ojos y la nariz fuera del agua. De pronto vio la cabeza de Tom y a este que le observaba. Interrumpió su juego y se sentó. Tom dijo. Buena gente. Hola. Hola. ¿Jugabas a ser una rata almizclera, no? Sí, a eso, se fue acercando poco a poco a la orilla, se movía como por casualidad, y entonces, salió de un salto, recogió su ropa con un movimiento del brazo y desapareció entre los sauces. Tom se echó a reír silenciosamente. Y entonces oyó una voz estridente que gritaba su nombre. Tom, eh, Tom. Tom se sentó dentro del agua y dio un silbido por entre los dientes, un silbido penetrante con un rizo al final. Los sauces temblaron y apareció Rutie, mirándole. Madre te llama, dijo. Quiere que vayas enseguida. De acuerdo, se puso en pie y se dirigió hacia la orilla, y Rutie contempló con interés y asombro su cuerpo desnudo. Tom, viendo la dirección en que miraban sus ojos, dijo. Vete corriendo. Pero ya. Y Rutie salió corriendo. Mientras se alejaba la oyó llamar a Winfield con excitación. Se puso las ardientes ropas sobre el cuerpo fresco y húmedo y subió con calma entre los sauces hacia la tienda. Madre había encendido una fogata con ramitas secas de sauce y tenía una olla de agua puesta a calentar. Pareció aliviada al verle. ¿Qué sucede, madre? Preguntó él. Tenía miedo, contestó ella. Vino un policía a decir que no podíamos quedarnos. Temía que hubiera hablado contigo, que le pegaras y se dirigía a ti. Tom dijo. Buena gente. ¿Para qué iba yo a pegarle a un policía? Bueno, sonrió madre. Tenía muy malos modos. Yo misma estuve a punto de pegarle. Tom la agarró del brazo y la sacudió con fuerza, como a un pelele, mientras se reía. Se sentó en el suelo, riendo todavía. Por Dios, madre. Yo te conocía como una persona apacible. ¿Qué es lo que te ha pasado? La expresión de ella se tornó seria. No lo sé, Tom. Primero nos mantienes a raya, con una barra de hierro y ahora intentas atizarle a un poli, él se rió por lo bajo y alargó una mano y palmeó con ternura los pies descalzos de su madre. Menudo genio sacas, dijo. Tom. Sí. Ella vaciló largamente. Tom, ese policía que vino, nos llamó, Oquies. Dijo, no queremos que os quedéis aquí, malditos Oquies. Tom la observó con atención, con la mano descansando aún suavemente sobre el pie desnudo de ella. Uno nos habló de eso, dijo, de cómo lo dicen. Madre, ¿dirías que soy un mal hombre? ¿Qué debería estar encerrado? No, respondió ella. ¿Has sido juzgado? No. ¿Por qué me lo preguntas? Vaya, no sé, le habría atizado con gusto a ese poli. Madre sonrió divertida. Quizá yo debería hacerte la misma pregunta, porque estuve a punto de pegarle con la sartén de hierro. Madre, ¿por qué dijo que no podíamos parar aquí? Solo dijo que no quería que los Oquies se establecieran. Que nos iba a encerrar a todos y mañana seguíamos aquí. Pero no estamos acostumbrados a que ningún poli nos avasalle. Eso le dije, replicó madre. Me contestó que ahora no estamos en nuestra tierra. Estamos en California y ellos pueden hacer lo que quieran. Tom dijo, incómodo. Madre, tengo que decirte una cosa. Noa, se ha ido río abajo. No quiere seguir. Madre necesitó un momento para entenderlo. ¿Por qué? Preguntó suavemente. No sé. Dijo que tenía que quedarse, que te lo dijera. ¿Qué comerá? Preguntó ella. No lo sé. Dice que lo que pesque. Madre estuvo callada un buen rato. La familia se está deshaciendo, dijo. No sé, parece que ya no puedo pensar. Simplemente no puedo. Hay demasiadas cosas. No le pasará nada, madre, dijo Tom sin convicción. Es una persona curiosa. Madre volvió sus ojos anonadados hacia el río. Parece que simplemente ya no puedo pensar. Tom siguió la hilera de tiendas con la mirada y vio a Routier y Winfield de pie a la puerta de una tienda manteniendo una seria conversación con alguien que estaba dentro. Routier se retorcía la falda en las manos, mientras que Winfield hacía un agujero en el suelo con el pie. Tom les llamó, e, Routier, ella levantó los ojos, le vio y corrió hacia él con Winfield en sus talones. Cuando llegó a su lado, Tom dijo. Tú vea por tu padre y los otros. Están abajo, durmiendo en los sauces. Diles que vengan. Y tú, Winfield, di a los Wilson que vamos a marcharnos cuanto antes, los niños dieron media vuelta y salieron a la carrera. Madre, ¿cómo está ahora la abuela? Preguntó Tom. Hoy ha dormido. Quizá esté mejor. Aún está durmiendo. Eso es bueno. ¿Cuánta carne nos queda? No mucha. Un cuarto de cerdo. Bueno, habrá que llenar de agua ese otro barril. Tenemos que llevar agua, podían oír los agudos gritos de Routier llamando a los hombres, en los sauces. Entonces, madre empujó palos de sauce dentro de la hoguera e hizo crepitar el fuego alrededor de la olla negra. Dijo. Ruego a Dios que alguna vez podamos descansar, que vayamos a parar a un lugar hermoso. El sol descendió hacia las colinas abrazadas y melladas al oeste. La olla que había al fuego borboteó con furia. Madre entró en la tienda y salió con el delantal lleno de patatas, que dejó caer dentro del agua hirviendo. Ruego a Dios que podamos lavar algo de ropa. Nunca hemos sido tan sucios. Ni siquiera lavamos las patatas antes de coserlas. ¿Por qué será? Parece que nos han quitado el ánimo. Los hombres venían de los sauces en tropel, con los ojos llenos de sueño y los semblantes rojos e hinchados de dormir durante el día. ¿Qué ocurre? Preguntó padre. Nos vamos, respondió Tom. Un poli ha dicho que hemos de irnos. Cuanto antes lo hagamos, antes llegaremos. Si salimos con tiempo, quizá podamos hacer lo que nos queda de un tirón. Nos faltan cerca de trescientas millas hasta nuestro destino. Padre dijo. Pensé que íbamos a tomarnos un descanso. Pues no. Tenemos que irnos. Padre, dijo Tom, Noa no viene. Se fue andando río abajo. ¿Qué no viene? ¿Qué diablos pasa con él? Y entonces se rectificó. Es culpa mía, dijo tristemente. Todo lo que le pasa a ese chico es culpa mía. No. No quiero hablar más de ello, dijo padre. No puedo, yo tengo la culpa. Bueno, tenemos que irnos, insistió Tom. Wilson, que se acercaba, llegó a tiempo de oír las últimas palabras. Nosotros no podemos ir, dijo. Sairi está exhausta. Necesita descansar. No va a sobrevivir al cruce del desierto. Ante sus palabras quedaron silenciosos, luego Tom dijo, doscientos doce. El policía dijo que, si mañana estábamos aquí, nos encerraría. Wilson meneó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos de preocupación y a través de su piel oscura se podía ver la palidez. Pues entonces tendrá que hacerlo. Sairi no puede seguir. Si nos encierran, pues a la cárcel. Ella necesita descansar y reponer fuerzas. Padre dijo. Quizás sea mejor que esperemos y vayamos todos juntos. No, dijo Wilson. Ustedes se han portado bien con nosotros, son muy amables, pero no pueden quedarse aquí. Deben seguir y encontrar empleos y trabajar. No permitiremos que se queden. Pero ustedes no tienen nada, se acaloró padre. Tampoco lo teníamos cuando nos unimos a ustedes, Wilson sonrió. Eso no es asunto suyo. No me hagan enfadar. Si no se van me voy a enfadar, y mucho. Madre le hizo un gesto a padre para que se acercara, acubierto bajo la lona, y le habló en voz baja. Wilson se volvió hacia Cassie. Sairi querría que fuera usted a verla. Por supuesto, dijo el predicador. Caminó hasta la tienda de los Wilson, diminuta y gris, apartó la lona a los lados y entró. Dentro hacía calor y estaba oscuro. El colchón estaba en el suelo y había diversos utensilios esparcidos, tal y como habían quedado tras descargarlos por la mañana. Sairi yacía en el colchón, con los ojos bien abiertos y brillantes. Él la miró, con la gran cabeza inclinada y los marcados músculos del cuello tensos a los lados. Y se quitó el sombrero, que sostuvo en la mano. Ella dijo. ¿Les ha dicho mi marido que no podemos seguir? Eso es lo que dijo. Prosiguió con voz hermosa y tenue. Yo querría que siguiéramos. Sabía que no habría llegado viva al otro lado, pero al menos se la habría cruzado. Pero no quiere. No se da cuenta. Cree que me voy a poner bien. No se da cuenta. Dice que no se va. Ya lo sé, dijo ella. Y es obstinado. Le pedí que viniera para que rezara una oración. No soy predicador, dijo él suavemente. Mis oraciones no sirven para nada. Ella se humedeció los labios. Yo estaba presente cuando murió el anciano. Entonces dijo usted una plegaria. No fue una plegaria. Sí que lo fue, replicó ella. No fue una oración de predicador. Pero fue una buena oración. Me gustaría que dijese una por mí. No sé qué decir. Ella cerró los ojos un minuto y luego los volvió a abrir. Entonces diga una para sí mismo. No diga las palabras. Con eso basta Ría. Yo no tengo Dios, dijo él. Usted tiene un Dios. Da lo mismo que no sepa usted qué aspecto tiene. El predicador agachó la cabeza. Ella le contempló con aprensión. Cuando alzó la cabeza de nuevo ella respiró aliviada. Muy bien, dijo. Es lo que necesitaba. Alguien que se sintiera tan cerca de mí como, para rezar. Él agitó la cabeza como para despertar. No lo entiendo, dijo. Sí, sí que lo sabe, no es verdad. Replicó ella. Lo sé, lo sé, pero no lo entiendo. Quizá puedan seguir después de unos días de descanso. Ella negó lentamente con la cabeza. No soy más que un dolor cubierto de piel. Yo sé lo que es, pero no se lo voy a decir a él. Se apenaría demasiado. De todas formas, no sabría qué hacer. Tal vez por la noche, mientras duerma, cuando despierte, no será tan duro para él. ¿Quiere que me quede con ustedes si no siga? No, dijo ella. No. Cuando era pequeña solía cantar. Los vecinos solían decir que cantaba tan bien como Jan y Len. Venían a oírme cuando cantaba. Y, cuando venían, y yo cantaba, nos sentíamos más juntos de lo que usted pueda imaginar. Yo estaba agradecida. No hay mucha gente que se pueda sentir tan llena, tan cercana, como aquellos allí de pie y yo cantando. Alguna vez pensé en cantar en teatros, pero nunca lo hice. Y me alegro. No habría habido ningún lazo entre ellos y yo. Y, por eso le pedí que rezara. Quería sentirme cerca de alguien, una vez más. Cantar y rezar es lo mismo, exactamente lo mismo. Me gustaría que me hubiera oído usted cantar. Él la miró a los ojos. Adiós, dijo. Ella movió la cabeza despacio a un lado y a otro y cerró con fuerza los labios. Y el predicador salió de la penumbra de la tienda y a la luz deslumbrante. Los hombres estaban cargando el camión, el tío John arriba y los demás pasándole los bultos. Él colocaba todo con cuidado, manteniendo la superficie nivelada. Madre pasó el cuarto de carne salada de un barril a una fuente, y Tom y Al llevaron ambos barrilitos al río y los lavaron. Los ataron a los estribos y acarrearon cubos de agua para llenarlos. Luego los taparon con nonas para que el agua no se derramara. Solo quedaban por cargar la lona de la tienda y el colchón de la abuela. Tom dijo. Buena gente. Con la carga que llevamos, este cacharro va a hervir como loco. Tenemos que llevar agua en abundancia. Madre pasó las patatas cocidas y sacó el medio saco de la tienda y lo puso con la bandeja de carne. La familia comió de pie, moviendo los pies y bailando las patatas calientes entre las manos hasta enfriarlas. Madre se llegó a la tienda de los Wilson, estuvo dentro diez minutos y después salió silenciosamente. Es hora de marchar, dijo. Los hombres entraron en la tienda. La abuela seguía durmiendo con la boca abierta. Levantaron con cuidado el colchón entero y lo subieron al camión. La abuela recogió sus delgadas piernas y frunció el ceño dormida, pero no despertó. El tío John y padre ataron la lona sobre la viga, haciendo una pequeña tienda encima de la carga. La amarraron a los listones laterales. Entonces estuvieron listos. Padre sacó su monedero y extrajo dos arrugados billetes. Se acercó a Wilson y se los ofreció. Nos gustaría que aceptara esto y aquello otro, dijo, señalando la carne y las patatas. Wilson bajó la cabeza y negó con decisión. No lo voy a coger, dijo. A ustedes no les queda mucho. Suficiente para llegar, replicó padre. No lo hemos dejado todo. Encontraremos trabajo de inmediato. No voy a aceptarlo, dijo Wilson. Me enfadaré si lo intentan. Madre cogió los dos billetes de la mano de su marido. Los dobló pulcramente, los dejó en el suelo y puso encima la bandeja de carne. Ahí se van a quedar, dijo. Si no lo coge usted, algún otro lo hará. Wilson, todavía con la cabeza gacha, dio media vuelta y se fue a su tienda, entró y la lona cayó detrás de él. La familia esperó unos minutos, y luego. Tenemos que irnos, decidió Tom. Seguro que ya son cerca de las cuatro. Fueron trepando al camión, madre arriba, junto a la abuela, Tom, al y padre en el asiento y Winfield en las rodillas de padre. Connie y Rose of Sharon se hicieron un nido contra la cabina. El predicador y el tío John y Ruthie se acomodaron entre el laberinto de la carga. Padre llamó. Y luego. Adiós, señores Wilson. No hubo respuesta de la tienda. Tom encendió el motor y el camión comenzó a alejarse pesadamente. Mientras reptaban por la dura carretera hacia Middles y la carretera principal, madre miró atrás. Wilson estaba delante de la tienda, mirándoles con fijeza y con el sombrero en la mano. El sol caía sobre su rostro. Madre le saludó con la mano, pero él no respondió. Tom llevó el camión en segunda por la carretera tan mala, para proteger las ballestas. Al llegar a Middles paró en una estación de servicio, comprobó el aire de las gastadas ruedas y los neumáticos de repuesto atados en la trasera. Tom hizo que le llenaran el depósito de gasolina y compró dos latas de cinco galones de gasolina y una de dos galones de aceite. Llenó el radiador, pidió un mapa y lo estudió. El chico de la estación de servicio, de uniforme blanco, pareció inquieto hasta que pagaron lo que debían. Dijo. Ustedes sí que tienen valor. Tom levantó la vista del mapa. ¿Qué quieres decir? Vaya, atreverse a cruzar en semejante cafetera. ¿Tú has atravesado el desierto alguna vez? Claro, muchas veces, pero nunca en una ruina como esta. Tom dijo. Buena gente. Si tenemos avería, quizá alguien nos eche una mano. Bueno, a lo mejor. Pero la gente tiene miedo de parar por la noche. A mí no me gustaría nada. Hace falta más valor del que yo tengo. Tom hizo una mueca. No se necesita valor para hacer una cosa cuando es lo único que puedes hacer. Bueno, gracias. Seguimos adelante, subió al camión y se alejó. El chico de blanco entró en el edificio de hierro donde su ayudante se afanaba sobre un fajo de billetes. Dios. Esa pandilla tenía pinta de ser bien dura. ¿Esos oquis? Todos tienen ese aspecto. No me gustaría nada tener que viajar en un cacharro como ese. Bueno, tú y yo somos sensatos. Esos condenados oquis no tienen sensatez ni sentimiento. No son humanos. Un ser humano no podría vivir como viven ellos. Un ser humano no resistiría tanta suciedad y miseria. No son mucho mejores que gorilas. Pues yo sigo alegrándome de no tener que atravesar el desierto en un Hudson Super 6. Hace el mismo ruido que una trilladora. El otro muchacho miró su fajo de billetes. Y un goterón de sudor rodó por su dedo y cayó en los billetes rosados. Mira, no tienen gran problema. Son tan estúpidos que no saben que es peligroso. Y, Dios Todopoderoso, no han conocido nada mejor de lo que tienen. ¿Para qué te vas a preocupar? No me preocupa. Solo pensé que, si estuviera en su lugar, no me gustaría nada. Eso es porque tú has conocido algo mejor. Ellos no, y secó con la manga el sudor que había caído en el billete rosa. El camión cogió la carretera y subió la larga colina, a través de roca quebrada y podrida. El motor hirvió al poco rato y Tom disminuyó la velocidad y condujo con calma. Cuesta arriba, serpenteando y retorciéndose en medio de una tierra muerta, quemada, blanca y gris, en la que no había ni el más ligero rastro de vida. En una ocasión Tom se detuvo durante unos minutos para que el motor se enfriara, y luego continuó. Coronaron el paso mientras el sol aún estaba alto y contemplaron el desierto al pie, montañas de ceniza negra en la lejanía y el amarillo sol reflejándose en el desierto gris. Los arbustos pequeños y raquíticos, salvia y tomillo, proyectaban sombras osadas sobre la arena y pedazos de roca. El deslumbrante sol estaba enfrente. Tom hizo una visera con la mano para poder ver. Pasaron la cima y bajaron en punto muerto para que el motor se enfriara. Se deslizaron por la larga cuesta hasta llegar al suelo del desierto y el ventilador giró para enfriar el agua del radiador. En el asiento del conductor, Tom, Al, padre, y Winfield en sus rodillas, contemplaron el luminoso sol poniente, con ojos pétreos, y los semblantes morenos estaban húmedos de transpiración. La tierra abrazada y las colinas negras y cenicientas interrumpían la distancia uniforme, haciéndola parecer terrible a la luz rojiza del sol que se ocultaba. Al exclamó. Se acaloró padre. Dios, menudo sitio. ¿Y si tuvieras que cruzarlo a pie? Hay gente que lo ha hecho, replicó Tom. Mucha gente lo ha hecho, y si ellos pudieron, nosotros también. Han debido morir muchos, dijo Al. Bueno, nosotros no hemos salido precisamente indemnes. Al permaneció en silencio un rato y el desierto iba enrojeciendo mientras avanzaban. ¿Crees que volveremos a ver a los Wilson? Preguntó Al. Tom bajó los ojos y miró el indicador del aceite. Tengo la corazonada de que dentro de nada a la señora Wilson no la va a volver a ver nadie. Es sólo una corazonada que tengo. Winfield dijo. Padre, quiero salir. Tom dirigió la vista hacia él. Es un buen momento para que salgan todos antes de que nos acomodemos para viajar toda la noche, fue frenando hasta detener el camión. Winfield salió a toda prisa y orinó al borde de la carretera. Tom se asomó. ¿Alguien más? Aquí arriba aguantamos bien, gritó el tío John. Padre dijo. Winfield, súbete a la carga. Se me duermen las piernas y te llevo encima. El chiquillo se abrochó el mono y trepó obedientemente por la parte trasera, pasó a cuatro patas por el colchón de la abuela y avanzó hacia Rutie. El camión siguió adelante en el atardecer, y el filo del sol hirió el árido horizonte y tiñó de rojo el desierto. No te han dejado ir delante, ¿eh? Dijo Rutie. No he querido. No se está tan bien como aquí. No podía tumbarme. Bueno, pues no me molestes, chillando y hablando, dijo Rutie, porque yo pienso dormirme, y cuando despierte, habremos llegado. Porque lo ha dicho Tom. Va a resultar extraño ver una tierra bonita. El sol desapareció y dejó un gran halo en el cielo. Bajo la lona la oscuridad creció, una larga cueva con luz en ambos extremos, un triángulo plano de luz. Connie y Rose of Sharon iban apoyados contra la cabina y el aire caliente que rodaba por la tienda les golpeaba en la nuca, y la lona encerada se agitaba y tamborileaba encima de ellos. Hablaban juntos en tonos bajos, afinados con la lona tamborileante de manera que nadie pudiera oírles. Cuando Connie hablaba, torcía la cabeza para hablarle al oído, y ella hacía lo mismo. Rose of Sharon dijo. Parece que no vamos a hacer en la vida otra cosa que movernos. Estoy tan cansada. Él volvió la cabeza hacia su oído. Tal vez por la mañana. ¿Te gustaría que estuviéramos solos ahora? En la penumbra, su mano se separó y le acarició la cadera. Ella dijo. No hagas eso. Me volverás loca. No lo hagas, y volvió la cabeza para oír su respuesta. Tal vez, cuando todos estén dormidos. Quizá, dijo ella. Pero espera a que se duerman. Me vas a poner loca y a lo mejor ni siquiera se duermen. Apenas puedo contenerme, dijo Connie. Ya lo sé. Tampoco yo. Hablemos de cuando lleguemos, y apártate antes de que me vuelva loca. Él se apartó un poco. Bien. Empezaré a estudiar por las noches inmediatamente, dijo. Ella suspiró profundamente. Voy a comprar uno de los libros donde lo anuncian y a mandar el cupón de inmediato. ¿Cuánto tiempo crees que será necesario? Preguntó ella. ¿Necesario para qué? Para que empieces a ganar mucho dinero y podamos tener hielo. No te sabría decir, dijo él, dándose importancia. Realmente no sabría decirte. Seguro que antes de Navidad ya he estudiado un montón. En cuanto hayas estudiado todo, supongo que podremos comprar hielo y otras cosas. El río entre dientes. Es este calor, dijo. ¿Para qué quieres hielo en Navidad? Ella soltó unas risitas. Es verdad. Pero yo quiero tener hielo en cualquier época. Estate quieto. Me volverás loca. El crepúsculo se transformó en oscuridad y las estrellas del desierto aparecieron en el cielo suave, estrellas penetrantes y luminosas, con pocos puntos y rayos, en un cieno aterciopelado. Y el calor cambió. Mientras el sol estuvo fuera, fue un calor que golpeaba y azotaba, pero ahora el calor surgía de debajo, de la tierra misma, y era denso y asfixiante. Los faros del camión se encendieron, e iluminaron una pequeña mancha en la carretera y una franja de desierto a cada lado. Algunas veces unos ojos relucían en las luces, delante y a lo lejos, pero ningún animal se dejó ver a las luces. Bajo la lona la oscuridad era ya intensa, ti tío John y el predicador estaban encogidos en el centro del camión, con los codos apoyados y mirando por el triángulo trasero. Podían ver los dos bultos que eran madre y la abuela recortados contra el exterior. Podían ver a madre moviéndose de vez en cuando y el movimiento de su brazo era visible perfilado ante el exterior. El tío John hablaba con el predicador. Casi, dijo, usted debería saber qué hacer. ¿Qué hacer con respecto a qué? No lo sé, respondió el tío John. Bueno, eso me facilita mucho las cosas, dijo Casi. Pero usted ha sido predicador. Mire, John, todo el mundo se ríe de mí porque he sido predicador. Un predicador no es más que un hombre. Sí, pero, es, de una clase de hombres, o si no, no sería un predicador. Quiero preguntarle, bueno, ¿usted cree que alguien puede traer mala suerte? No lo sé, contestó Casi. No lo sé. Es que, mire, yo estuve casado con una buena chica. Una noche le dio un dolor en el estómago. Y dijo, es mejor que me traigas un médico. Y yo le contesté, que dices, es que has comido demasiado, el tío John puso una mano en la rodilla de Casi y le miró en la oscuridad. Me miró de una manera. Estuvo gimiendo toda la noche y murió a la tarde siguiente, el predicador musitó algo. Entiende, continuó John, yo la maté. Desde entonces intento compensarlo, con los niños más que nada. Y he intentado portarme bien, pero no puedo. Me emborracho y me descontrolo. Todo el mundo se descontrola, dijo Casi. Yo también lo hago. Sí, pero usted no lleva un pecado en su alma como yo. Casi replicó afablemente. Claro que llevo pecados. Todo el mundo los lleva. Un pecado es algo de lo que no está seguro. Esas personas que están seguras de todo y no tienen ningún pecado, vaya, con esos hijos de puta, si yo fuera Dios los echaba del cielo de una patada en el culo. No los aguantaría. El tío John dijo. Tengo el presentimiento de que estoy trayendo mala suerte a mi propia familia. Tengo el presentimiento que debería alargarme y dejarlos tranquilos. No estoy cómodo en esta situación. Casi dijo rápidamente. Yo sé que un hombre debe hacer lo que tenga que hacer. Yo no le puedo responder, no puedo. No creo que haya buena suerte o mala suerte. De lo único que estoy seguro en este mundo es de que nadie tiene derecho a inmiscuirse en la vida de otro. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. Se le puede ayudar, quizá, pero no decirle lo que debe hacer. ¿Entonces, no lo sabe? Preguntó el tío John decepcionado. No lo sé. ¿Cree que fue un pecado dejar morir de aquella forma a mi mujer? Bueno, consideró casi, para los demás fue un error, pero si usted piensa que fue un pecado, entonces es un pecado. Cada uno levanta sus propios pecados desde la misma tierra. He de pensar despacio en eso, replicó el tío John, y rodó para ponerse de espaldas con las rodillas encogidas. El camión siguió avanzando sobre la tierra caliente y las horas pasaron. Rutia y Winfield se durmieron. Connie desató una manta de la carpa y él y Rose of Sharon se taparon con ella, y lucharon juntos en el calor conteniendo el aliento. Después de un rato Connie apartó la manta y sintieron el cálido viento que corría por el túnel formado por la lona, como un aire fresco sobre sus cuerpos húmedos. Al fondo del camión, madre yacía en el colchón al lado de la abuela, y no podía ver con los ojos, pero sentía la pugna del cuerpo y del corazón, y la respiración sollozante pegada a su oído. Y madre repetía una y otra vez, tranquila. Te pondrás bien. Y decía con voz ronca, sabes que es necesario, la familia tiene que cruzar el desierto. Lo sabes. El tío John preguntó. ¿Estás bien? Y luego. Ella tardó un poco en contestar. Sí. He debido quedarme dormida, un poco después la abuela se quedó inmóvil y madre permaneció tumbada, rígida, junto a ella. Las horas nocturnas fueron pasando, con la oscuridad pegada al camión. A veces algún coche que iba hacia el oeste les adelantaba, y otras veces se cruzaban con camiones que venían del oeste y se alejaban rugiendo en dirección contraria. Las estrellas fluían como una lenta cascada sobre el horizonte, por el oeste. Era cerca de medianoche cuando se aproximaron a Daggett, donde estaba la estación de inspección. La carretera estaba anegada de luz y un letrero iluminado decía, deténgase a la derecha. Los oficiales ganduleaban en la oficina, pero salieron y esperaron bajo el largo cobertizo cubierto cuando Tom paró allí. Un oficial anotó la matrícula y levantó el capó. —¿Qué es eso? —preguntó Tom. —Inspección agrícola. —Tenemos que registrar el equipaje. —¿Llevan verduras o semillas? —No —respondió Tom. —Bueno, hay que registrar el equipaje. —Tienen que descargar. Entonces madre bajó pesadamente del camión. Tenía el rostro hinchado y una expresión de dureza en los ojos. —Oiga, tenemos una anciana enferma. —Hay que llevarla al médico. —No podemos esperar, pareció luchar contra la histeria. —No pueden hacernos esperar. —¿Ah, sí? —Pues hay que hacer el registro. —Le juro que no llevamos nada, gritó madre. —Se lo juro. —Y la abuela está muy enferma. —Usted tampoco tiene muy buen aspecto, dijo el oficial. Madre se encaramó por la trasera del camión, alzándose con una fuerza tremenda. —Mire, dijo. Levantó el capó. El oficial enfocó la luz de la linterna en el viejo rostro consumido. —Sí que está enferma, dijo. —¿Jura que no llevan semillas, fruta, verduras, maíz ni naranjas? —No, no, se lo juro. —Entonces continúen. —Pueden encontrar un médico en Barstow. —Está solo a ocho millas. —Sigan adelante. Tom montó y siguió conduciendo. —El oficial se volvió a su compañero. —No podía retenerlos. —El viejo rostro consumido. —Quizás se hayan tirado un farol, dijo el otro. —De eso nada. —Deberías haber visto la cara de esa anciana. Aquello no era ningún farol. Tom aceleró hasta Barstow y una vez en el pueblo, se detuvo, bajó y fue hacia la parte trasera del camión. Madre se asomó. —No pasa nada, dijo ella. No quería parar allí por si no podíamos cruzar. —Ya. —¿Pero cómo está la abuela? —Está bien, bien. —Sigue adelante. —Tenemos que acabar de cruzar. Tom meneó la cabeza y regresó a la cabina. Al dijo, voy a llenarlo y después conduces tú un rato, llevó el camión hasta una gasolinera abierta toda la noche y llenó el depósito y el radiador y también el hueco de la manivela. Entonces Al se sentó al volante y Tom en la ventana, compadre en el centro. Se alejaron en la oscuridad y dejaron atrás las pequeñas colinas cercanas a Barstow. Tom comentó. —No sé qué le pasa a madre. Está tan desasosegada como un perro con una pulga en la oreja. Tampoco habrían tardado tanto en echarle un vistazo al equipaje. —Primero dice que la abuela está enferma y ahora que está bien. —No la entiendo. —No está bien. —¿Se le habrá ablandado el cerebro en el viaje? —Padre dijo. —Madre está casi igual que cuando era joven. Era una chica de lo más indómito. No le tenía miedo a nada. Pensé que los hijos y el trabajo la domarían, pero parece que no ha sido así. —Dios. Te aseguro que cuando agarró aquella barra de hierro, no me habría gustado ser el que se la tuviera que quitar. —No sé qué mosca le ha picado, insistió Tom. Quizás solo esté estenuada. Al intervino. —No me voy a poner a llorar y a gimotear para llegar al otro lado. Llevo este maldito coche sobre la conciencia. —Bueno, hiciste bien eligiéndolo, dijo Tom. Apenas nos ha dado ningún problema. Avanzaron toda la noche en medio de la cálida oscuridad, y las liebres se escabullían entre las luces y se alejaron a toda prisa con brincos largos. La aurora surgió por detrás de ellos cuando tenían delante las luces de Mojave. Y la aurora mostró las altas montañas al oeste. An Mojave pusieron agua y aceite, y luego penetraron con esfuerzo en las montañas y el alba lo inundaba todo a su alrededor. Tom exclamó. —Dios, hemos cruzado el desierto. —Padre, Al, por el amor de Dios. —El desierto ha quedado atrás. —Me da igual. —Estoy demasiado cansado, dijo Al. —¿Quieres que conduzca yo? —No, espera un rato más. —Pasaron por Techachapi a la luz viva de la mañana y el sol subió a sus espaldas, y luego, de pronto, vieron el gran valle a sus pies. Alpisó el freno y se detuvo en mitad de la carretera y, cielo santo. —¡Mirad! —exclamó. —Los viñedos, las huertas, el extenso valle llano, verde y hermoso, los árboles dispuestos en hileras y las casas de las granjas. —Dios Todopoderoso, dijo Padre. —Las ciudades distantes, los pueblos en la tierra de las huertas y el sol matutino, dorado sobre el valle. Tras ellos pitó un coche. Al llevó el camión hasta un lado de la carretera y aparcó. —Quiero contemplarlo, los campos de trigo, dorados en la mañana, y las filas de sauces, las hileras de eucaliptos. Padre suspiró. Nunca imaginé que hubiera nada parecido, los melocotoneros y las nogueras y los parches verde oscuro de la naranja. Y entre los árboles, tejados rojos, y graneros, graneros ricos. Alceapeó y estiró las piernas. Llamó. —¡Y madre, ven a ver! ¡Hemos llegado! —Ruthier y Winfield salieron deprisa del coche y luego se quedaron parados, en silencio y anonadados, avergonzados ante el gran valle. La distancia se adelgazaba en la calina y la tierra adquiría suavidad con la distancia. Un molino relució bajo el sol y sus aspas giratorias eran como un pequeño heliógrafo, a lo lejos. —Ruthier y Winfield lo miraron y aquella musitó. —¡Es California! Winfield movía los labios silenciosamente formando las sílabas. —¡Hay fruta! —dijo en voz alta. Cassie y el tío John, Kanye y Rose of Sharon fueron bajando y quedándose callados. Rose of Sharon había empezado a cepillarse el pelo cuando su vista cayó sobre el valle y su mano descendió lentamente hasta quedar colgando junto a su costado. Tom dijo. —¡Buen agente! —¿Dónde está madre? —Quiero que vea esto. —Mira, madre. —¡Ven aquí! —Madre bajaba despacio, con rigidez, por la tabla trasera. Tom se quedó mirándola. —¡Por Dios, madre estás enferma! Ella tenía el rostro tenso y gris como la masilla y sus ojos parecían haberse hundido más en la cabeza y los bordes estaban rojos de cansancio. Sus pies tocaron el suelo y se sujetó agarrándose al costado del camión. Su voz sonó como un grasnido. —¿Dices que lo hemos atravesado? Tom señaló al gran valle. —Mira. Ella movió la cabeza hacia donde él indicaba y su boca se abrió ligeramente. Sus dedos volaron hacia su cuello y agarraron un pellizco de piel y lo retorcieron con suavidad. —¡Gracias a Dios! —exclamó. —La familia está aquí, le fallaron las rodillas y se sentó en el estribo. —¿Estás enferma, madre? —No, cansada solamente. —¿No dormiste nada? —No. —¿Estaba mal la abuela? —Madre se contempló las manos, abandonadas juntas en el regazo como amantes cansados. —Ojalá pudiera esperar y no tuviera que deciroslo. —Ojalá todo pudiera ser, hermoso, la felicidad pudiera ser completa. —Padre dijo. —Entonces es que la abuela está mal. —Madre levantó la vista y contempló el valle. —La abuela está muerta. Todos la miraron, y padre preguntó. —¿Cuándo? —Antes de que nos hicieran parar anoche. —Así que por eso no querías que registraran. —Tenía que no pudiéramos llegar al otro lado, dijo ella. —Le dije a la abuela que no podíamos hacer nada por ella, que la familia tenía que atravesar el desierto. —Se lo dije, se lo dije cuando se moría. No podíamos detenernos en el desierto. Estaban los pequeños, y el hijo de Rosazarn. —Se lo dije, se tapó la cara con las manos un momento. —Podemos enterrarla en algún sitio hermoso y verde, dijo madre quedamente. —Un lugar bonito con árboles alrededor. —Tiene que descansar en California. —La familia miró a madre, un poco asustados de su fuerza. —Tom dijo. —Buena gente. —Cielo santo. —Hitó allí tumbada con ella toda la noche. —La familia tenía que cruzar el desierto, dijo madre, sobrecogida por la pena. Tom se aproximó y fue a ponerle una mano en el hombro. —No me toques, pidió ella. —Resistiré si no me tocas. —Eso podría conmigo. —Padre dijo. —Ahora hemos de continuar. —Hay que seguir hasta abajo. —Madre levantó los ojos hacia él. —¿Puedo sentarme delante? —No quiero volver ahí detrás, estoy cansada. —Estoy terriblemente cansada. Volvieron a trepar a la carga evitando la larga figura rígida cubierta y arropada con un edredón, la cabeza tapada también. —Se fueron a sus sitios intentando mantener los ojos alejados de allí, del pequeño bulto marcado en el edredón que debía ser la nariz, y de la loma empinada en que sobresalía la barbilla. Intentaron mantener la vista apartada, pero no podían. Ruthier y Winfield, amontonados en uno de los rincones delanteros tan lejos del cuerpo como podían, miraban fijo la figura amortajada. Y Ruthier murmuró. —¡Esa es la abuela y está muerta! Winfield asintió solemnemente. —No respira en absoluto. —Está muerta del todo. Y Rose of Sharon le dijo a Connie en voz baja, —¿Se estaba muriendo justo cuando nosotros, y cómo íbamos a saberlo? —La tranquilizó él. Al se encaramó encima de la carga para dejar sitio a madre en el asiento. Y titubeó un poco porque se sentía triste. Se dejó caer pesadamente junto a Cassie y el tío John. —Bueno, era ya vieja. —Supongo que le llegó la hora, dijo Al. —Todo el mundo tiene que morir. Cassie y el tío John le miraron con ojos inexpresivos, como si fuera un curioso arbusto parlante. —¿No es verdad? Exigió Al. Y los ojos se apartaron de él, dejándole osco y estremecido. Cassie dijo con asombro. La noche entera y ella estaba sola, y continuó, —John, esa mujer está tan llena de amor, que me asusta. Me asusta y me hace sentirme vil. —¿Fue un pecado? —preguntó John. —¿Hay alguna parte de todo ello que pudiera considerar un pecado? Cassie se volvió hacia el estupefacto. —¿Un pecado? —No, ninguna parte fue pecado. —Yo nunca he hecho nada que no tuviera alguna parte de pecado, dijo John, y miró el largo cuerpo envuelto. Tom y sus padres subieron al asiento delantero. Tom dejó rodar el camión y empezó en compresión. Y el pesado camión se movió colina abajo, a sacudidas, bufando y haciendo sonar pequeñas detonaciones. Tenían el sol a la espalda y enfrente el valle dorado y verde. Madre movió la cabeza lentamente a un lado y a otro. —Es hermoso, dijo. —Ojalá lo hubieran podido ver. —Ojalá, dijo padre. Tom palmeó con la mano el volante. —Eran demasiado viejos, dijo. —No habrían visto lo que hay. El abuelo habría visto indios y la tierra de las praderas de cuando era joven. Y la abuela habría recordado y visto la primera casa en la que vivió. —Eran demasiado viejos. —Los que de verdad lo están viendo son Ruthie y Winfield. Padre dijo. —Aquí está Tami hablando como un hombre adulto, casi como un predicador. —Es cierto, y madre sonrió con tristeza. —Tami ha crecido tanto, está tan alto que a veces no acierto a entenderle. —Descendían rápidamente por la montaña, por un camino que serpenteaba lleno de curvas, perdiendo de vista el valle y volviéndolo a encontrar luego. Y el aliento cálido del valle subió hasta ellos, con aromas verdes y cálidos, con olor a salvia resinosa. El cri-cri de los grillos les acompañaba a lo largo de la carretera. Una serpiente de cascabel salió reptando y Tom la atropelló, la quebró y la dejó retorciéndose. Tom dijo. —Buena gente. —Creo que tenemos que ir al forense, esté donde esté. Tenemos que darle un entierro decente. —¿Cuánto dinero queda, padre? —Unos cuarenta dólares, respondió padre. Tom rompió a reír. —Dios, vamos a empezar como llegamos al mundo. —No se puede decir que hayamos traído mucho con nosotros, rió entre dientes un momento y luego su rostro se volvió serio con rapidez. Se bajó la visera de la gorra sobre los ojos. Y el camión rodó montaña abajo hacia el gran valle. Capítulo 19 Hubo un tiempo en que California perteneció a México y su tierra a los mexicanos, y una horda de americanos harapientos la invadieron. Y su hambre de tierra era tanta, que se la apropiaron, se robaron la tierra de Sater, la de Guerrero, se quedaron las concesiones y las dividieron y rugieron y se pelearon por ellas, aquellos hambrientos frenéticos, y protegieron con rifles la tierra que habían robado. Levantaron casas y graneros, hararon la tierra y sembraron cosechas. Estos actos significaban la posesión y posesión equivalía a propiedad. Los mexicanos estaban débiles y hartos. No pudieron resistir, porque no tenían en el mundo ningún deseo tan salvaje como el que los americanos tenían de tierra. Luego, con el tiempo, los invasores dejaron de ser tales para convertirse en propietarios, y sus hijos crecieron y tuvieron sus hijos en esa tierra. Y el hambre, aquella hambre salvaje, que les corroía y les desgarraba, el hambre de tierra, de agua y campo y buen cielo cubriendo todo, acabó por dejarles, hambre de hierba verde en continuo empuje hacia arriba, de raíces engrosadas. Poseían estas cosas tan completamente, que ya no pensaban en ellas. Ya no tenían ese deseo vehemente, que les desgarraba el estómago, de tener un acre fértil y una reja brillante para ararlo, simiente y un molino agitando sus aspas en el aire. Ya no se levantaban en la oscuridad para oír el primer piar de los pajarillos adormilados, y el viento de la mañana alrededor de la casa, a la espera de la llegada de la primera luz que cayera sobre los preciosos acres. Estas cosas se perdieron, las cosechas se calcularon en dólares y la tierra se valoraba en capital más interés, las cosechas eran compradas y vendidas antes de estar plantadas. Entonces, la pérdida de la cosecha, la sequía y la inundación dejaron de ser pequeñas muertes en vida y se convirtieron sencillamente en pérdidas monetarias. El dinero fue mermando el amor de aquellas gentes y su carácter indómito se disolvió gota a gota en los intereses hasta que de ser granjeros pasaron a ser pequeños tenderos de cosechas, pequeños fabricantes que debían vender antes de hacer. Entonces los agricultores que no eran buenos comerciantes perdieron su tierra, que fue a parar a manos de comerciantes competentes. Por más inteligente que fuera un hombre, por más ternura que sintiera por la tierra y los cultivos, si además no era buen comerciante, no podía sobrevivir. Y conforme pasó el tiempo, los hombres de negocio se fueron quedando las fincas y éstas se hicieron más extensas, pero al propio tiempo hubo un menor número de ellas. La explotación de una finca pasó a ser industrial y los propietarios imitaron a Roma, aunque sin ser conscientes. Importaron esclavos, aunque no les dieron ese nombre, chinos, japoneses, mexicanos, filipinos. Se alimentan de arroz y judías, dijeron los hombres de negocios. No necesitan demasiado. No sabrían qué hacer cobrando buenos salarios. Si no hay más que ver cómo viven, lo que comen. Y si empiezan a espabilar, se les deporta. Las fincas se hicieron cada vez más extensas y el número de propietarios disminuyó. Y los granjeros eran tan pocos que daba lástima. Y los ciervos de importación fueron golpeados, amedrentados y muertos de hambre hasta que algunos regresaron a sus lugares de origen y otros se volvieron feroces y les mataron o les expulsaron de la región. Las fincas siguieron extendiéndose y los propietarios fueron cada vez menos. Los cultivos cambiaron. Los árboles frutales ocuparon el lugar de los campos de gramiñas y el cultivo de verduras y hortalizas que habían de alimentar al mundo proliferó en las vaguadas, lechuga, coliflor, alcachofas, patatas, cultivos para encorvarse. Un hombre puede estar derecho manejando una guadaña, un arado o una horca, pero debe arrastrarse como un insecto entre las hileras de lechugas, debe doblar la espalda y arrastrar el saco largo entre las hileras de algodón, debe arrodillarse como un penitente en un bancal de coliflores. Y llegó el día en que los propietarios dejaron de trabajar sus fincas, cultivaron sobre el papel, olvidaron la tierra, su olor y su tacto, y sólo recordaron que era de su propiedad, sólo recordaron lo que les suponía en ganancias y pérdidas. Algunas de las fincas llegaron a ser tan extensas que no cabían en la imaginación, tan enormes que se hizo necesaria una compañía de contables para poder llevar la cuenta de intereses, ganancias y pérdidas, químicos que analizaran el suelo, que repusieran las sustancias que se habían agotado, jefes de paja para asegurar que los hombres encorvados se movieran a lo largo de las hileras tan rápidamente como la materia de sus cuerpos pudiera resistir. Entonces, un granjero tal se convertía en tendero y se ocupaba de una tienda. Pagaba a los hombres y les vendía comida y recuperaba el dinero. Y después dejó de pagarles en absoluto y se ahorró contabilidad. En las fincas se daba la comida a crédito. Un hombre podía trabajar y alimentarse, y se daba el caso de que, al acabar el trabajo, este hombre debía dinero a la compañía. Y los propietarios no sólo no trabajaban las fincas, sino que muchos de ellos ni siquiera las habían visto. Entonces el oeste atrajo a los desposeídos, de Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, de Nevada y Arkansas, familias, tribus, expulsadas por el polvo y los tractores. Cargas, remolques, gentes hambrientas sin hogar, veinte mil, cincuenta mil y cien mil y doscientos mil. Fluyeron por las montañas, hambrientos e inquietos, inquietos igual que hormigas, buscando a toda prisa trabajo, levantar, empujar, arrastrar, recolectar, cortar, cualquier cosa, cualquier peso que aguantar, por comida. Los niños tienen hambre. No tenemos dónde vivir. Como hormigas corriendo a por trabajo, a por comida y sobre todo a por tierra. No somos extranjeros. Siete generaciones americanas y antes de eso irlandeses, escoceses, ingleses, alemanes. Uno de nuestros antepasados luchó en la revolución y muchos de ellos en la guerra civil, en ambos bandos. Americanos. Tenían hambre y eran fieros. Esperaban encontrar un hogar y sólo encontraron odio. Oquies, los propietarios los detestaban porque sabían que ellos eran débiles y los oquies fuertes, que ellos estaban tan satisfechos como los oquies hambrientos. Y tal vez los propietarios habían oído contar a sus abuelos lo fácil que es robarle la tierra a un hombre débil si posees fiereza y estás hambriento y armado. Los propietarios los detestaban. Los tenderos de las ciudades no los podían ver porque no tenían dinero que gastar. No hay camino más corto para encontrarse con el desprecio de un comerciante, al tiempo que su admiración se dirige exactamente en dirección contraria. Los hombres importantes de los pueblos, pequeños banqueros, no resistían a los oquies porque de ellos no podían sacar ganancia alguna. No tenían nada. Y los trabajadores detestaban a los oquies porque un hombre hambriento debe trabajar, y si debe trabajar, si tiene que trabajar, automáticamente se le paga un salario más bajo, y entonces nadie puede ganar más. Y los desposeídos, los emigrantes, se dirigieron a California, 250 mil, 300 mil. Detrás de ellos, los tractores invadían más tierras y echaban a los arrendatarios. Y nuevas olas se ponían en camino, olas de desposeídos y de gente sin hogar, endurecidos, resueltos y peligrosos. Y mientras que los californianos querían muchas cosas, acumulación, éxito social, entretenimiento, lujo y una curiosa seguridad bancaria, los nuevos bárbaros no tenían más que dos deseos, tierra y comida, y para ellos, los dos eran sólo uno. Y mientras que los deseos de los californianos eran nebulosos y poco definidos, los de los oquies estaban al lado de las carreteras, allí quietos, visibles y codiciados. Los campos fértiles con agua que se podía sacar de la tierra, los campos verdes y feraces, tierra para desmigar experimentalmente en la mano, hierba para oler, tallos de avena que mascar hasta que el dulzor penetrante llenara la garganta. Un hombre miraba un campo en barbecho y podía ver con la imaginación como su propia espalda doblada y sus brazos fuertes hacían crecer los repollos, el maíz dorado, los nabos y las zanahorias. Y un hombre hambriento y sin hogar, recorriendo las carreteras con su mujer a su lado y los delgados hijos en el asiento trasero, miraba los campos en barbecho que podían producir comida, pero no beneficios. Y ese hombre sabía que un campo en barbecho es un pecado y la tierra sin explotar un crimen contra esos niños flacos. Y un hombre tal avanzaba por las carreteras y sentía la tentación en cada campo y el deseo vehemente de apropiarse de los campos y hacerlos producir energía para sus hijos y algunas comodidades para su mujer. La tentación estaba siempre delante de él. Los campos le aguijoneaban y las acequias de la compañía llenas de buen agua fluyente eran una provocación para él. Al sur veía las naranjas doradas colgando de los árboles, pequeñas naranjas como oro en los árboles verde oscuro, y guardas con rifles patrullando los bancales para evitar que un hombre cogiera una naranja para un niño flaco, naranjas que tirarían a la basura si el precio era bajo. El hombre llegaba hasta un pueblo con su viejo coche. Recorría todas las granjas en busca de trabajo. ¿Dónde podemos dormir esta noche? Bueno, hay un Oberbilla a la orilla del río. Los Oberbilles, poblaciones de chabolas de la época de la depresión que proliferaron en los Estados Unidos. Herbert Hoover fue trigésimo primer presidente de los Estados Unidos y durante su mandato le cupo en suerte el crack del 29. Vivió en la Casa Blanca de 1928 a 1932. En su honor se bautizaron estos poblados hechos de hacimiento, pobreza, miseria y desesperación. Allí hay un montón de oquies. Conducía hasta el Oberbille. No volvía a preguntar nunca, porque había un Oberbille a las afueras de todos los pueblos. La aldea de Andrajosos se levantaba cerca del agua, las casas eran tiendas de campaña y recintos con techado de maleza, casas de papel, un enorme montón de basura. El hombre entraba con su familia y se convertía en un ciudadano de Oberbille, siempre se llamaban Oberbilles. El hombre montaba su propia tienda tan cerca del agua como le era posible, y si no tenía tienda, hacía una incursión al basurero de la ciudad y regresaba con cartones y construía una casa de papel ondulado. Y al llegar las lluvias, la casa se fundía y se deshacía. Él se establecía en el Oberbille y recorría la comarca buscando trabajo, y el poco dinero que tenía se iba en gasolina con que seguir buscando trabajo. A la caída de la tarde, los hombres se reunían y hablaban juntos. Agachados en cuclillas hablaban de la tierra que habían visto. Saliendo de aquí hacia el oeste hay treinta mil acres. Ahí tirados. Dios, ¿y lo que yo podría hacer con eso, con cinco acres de esa tierra? Mierda, y vaya si no tendría de todo para comer. ¿Lo habéis notado? En las granjas no hay hortalizas, ni pollos, ni cerdos. Solo tienen un cultivo, o algodón, por ejemplo, o melocotones o lechugas. A lo mejor en otra no hay más que gallinas. Compran cosas que podrían cultivar en el patio. Dios, ¿lo que yo podría hacer con un par de cerdos? Bueno, pues ni son tuyos ni lo van a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Los niños no pueden crecer de esta forma. A los campamentos llegaba el rumor. Hay trabajo en Shafte. Cargaban los coches por la noche y se amontonaban en las carreteras, una fiebre del oro, solo que por trabajo. En Shafte se acumulaba la gente, cinco veces más personas de las necesarias para el trabajo. La fiebre del oro por trabajar. Se escabullían por la noche, como locos por trabajar. Y junto a las carreteras yacían las tentaciones, los campos capaces de dar comida. Es propiedad de alguien. No es nuestro. Bueno, quizá pudiéramos comprar una parcela pequeña. Tal vez, una pequeña. Justo allí abajo, un bancal. Ahora está invadido de estramonio. Dios, ¿podría obtener de ese pequeño bancal patatas suficientes para dar de comer a toda mi familia? No es nuestro. Debe tener estramonio. De vez en cuando un hombre lo intentaba, entraba furtivamente en la tierra y abría un pequeño claro, tratando como un ladrón de robar algo de riqueza de la tierra. Jardines secretos ocultos entre la maleza. Un paquete de simiente de zanahorias y unos cuantos nabos. Plantaba pieles de patata, se deslizaba en secreto al anochecer para trabajar con la asada la tierra robada. Deja la maleza alrededor, así nadie podrá ver lo que estamos haciendo. Deja algunas hierbas, altas y grandes, en el medio. Cuidando un jardín secreto al anochecer, y acarreando agua en una lata herrumbrosa. Y luego, un día, un ayudante del serif, vaya, ¿qué está usted haciendo? No hago daño a nadie. Ya le tenía yo el ojo echado a usted. Esta tierra no es suya. No tiene derecho a entrar aquí. La tierra no está arada y yo no la estoy perjudicando. Malditos intrusos. Dentro de nada estarían convencidos de que era suya. Se enfadarían de mala manera. Se creería que es de su propiedad. Ahora largo de aquí. Y las pequeñas zanahorias verdes eran arrancadas a patadas y las hojas de los nabos aplastadas a pisotones. El extramonio se volvió a instalar. Pero la policía tenía razón. Cultivar una cosecha da la propiedad. Tierra abierta con la asada y las zanahorias comidas, un hombre puede luchar por la tierra de la que ha sacado alimento. Hay que echarle con rapidez o se creerá que es suya. Podría llegar a morir luchando por su pequeño claro entre el extramonio. ¿Viste su cara cuando arrancamos los nabos? Esa mirada era de las que matan. Hay que mantener a esta gente a raya o se apoderarán de la tierra. Se harán dueños de la región. Forasteros, extraños. Sí, claro que hablan el mismo idioma, pero son distintos. Mira qué forma de vivir. ¿Te imaginas a alguno de nosotros viviendo así? Ni hablar. Al final de la tarde, los hombres se acuquillaban y hablaban. Y un hombre excitado proponía, ¿por qué no nos cogemos un trozo de tierra entre veinte? Tenemos armas. Vamos a empuñarlas y a decir, librense de nosotros y pueden, ¿por qué no lo hacemos? Nos dispararían como a las ratas. Bueno, ¿qué prefieres, estar muerto o estar aquí? Bajo tierra o en una casa hecha de sacos de arpillera. ¿Qué prefieres, que tus hijos se mueran ahora o dentro de dos años, de eso que llaman desnutrición? ¿Sabes lo que hemos comido toda la semana? Ortigas cocidas y masa frita. ¿Sabes de dónde sacamos la harina para hacer la masa? De barrer el suelo de un camión. Conversaciones en los campamentos, y los ayudantes del serif, hombres fondones con revólveres colgando de gordas caderas, contoneándose por ahí, hay que darles algo en que pensar, tenerlos a raya, si no, sólo Dios sabe de lo que serán capaces. Pero si son tan peligrosos como los negros en el sur. Si alguna vez llegan a juntarse, nada podrá detenerlos. Cita, en Laurenceville un ayudante del serif desahucio a un emigrante, éste se resistió, obligando al oficial a hacer uso de la fuerza. El hijo de once años del emigrante disparó contra el ayudante con un rifle calibre 22 y lo mató. Serpientes de cascabel. No te arriesgues, si discuten, dispara primero. Si un chiquillo mata a un policía, ¿qué no harán los hombres? Lo que hay que hacer es ponerse más duro que ellos. Tratarlos sin contemplaciones. Tenerlos asustados. ¿Y qué pasa si no se amedrentan? ¿Qué si plantan cara y disparan a su vez? Estos hombres han estado armados desde que eran niños. Un revólver es una extensión de ellos mismos. ¿Qué hacemos si no se amilanan? ¿Qué si en algún momento marchan como un ejército igual que los lombardos lo hicieron sobre Italia, los germanos sobre la Galia y los turcos en Bizancio? Aquellas también eran hordas mal armadas y ansiosas de territorio, y las legiones no pudieron detenerlas. Ni las matanzas ni el terror pusieron fin a su avance. ¿Cómo se puede asustar a un hombre que carga con el hambre de los vientres estragados de sus hijos además de la que sienten su propio estómago acalambrado? No se le puede atemorizar, porque este hombre ha conocido un miedo superior a cualquier otro. En el Overville hablaban los hombres, el abuelo cogió su tierra de los indios. No, no está bien esto que hablamos. Tú estás hablando de robar. Yo no soy un ladrón. Ah, ¿no? Anteanoche robaste una botella de leche de un porche. Y tú robaste al hambre de cobre y lo vendiste por un poco de carne. Sí, pero mis hijos tenían hambre. Sigue siendo robar. ¿Sabéis cómo se fundó el rancho Fairfield? Os lo voy a decir. Eran tierras del gobierno, cualquiera podía quedárselas. El viejo Fairfield se fue a San Francisco, recorrió los bares y se llevó 300 vagabundos borrachos. Los vagabundos ocuparon las tierras del gobierno. Fairfield les proveyó de comida y whisky, y luego, una vez que hubo pasado el tiempo establecido por el gobierno para la tierra, Fairfield se la quitó. Solía decir que la tierra le había costado una pinta de licor barato por acre. ¿Dirías que aquello fue robar? Bueno, no estuvo bien, pero él nunca fue a la cárcel. No, no fue a la cárcel. Y aquel que colocó una barca en una carreta e hizo el informe como si todo estuviera cubierto de agua porque él iba en barca, ese tampoco fue a la cárcel. Y los que sobornaron a los congresistas y legisladores tampoco fueron nunca a la cárcel. De un extremo al otro del estado se oían estas charlas atropelladas en los overbilles. Y luego las redadas, las incursiones súbitas de oficiales armados en los campamentos de emigrantes. Siendo órdenes del Departamento de Sanidad. Este campamento es una amenaza para la salud. ¿Dónde vamos a ir? Eso no es asunto nuestro. Tenemos órdenes de sacarles de aquí. Dentro de media hora vamos a prender fuego al campamento. Un poco más abajo hay casos de tifus. ¿Quiere que se propague por todas partes? Tenemos órdenes de sacarles de aquí. Largo. El campamento estará ardiendo dentro de media hora. Al cabo de media hora el humo de casas de papel, de cabañas con techumbre de maleza, se elevaba hacia el cielo y la gente se alejaba en sus coches por las carreteras, buscando otro overbille. Y en Kansas y Arkansas, en Oklahoma y en Texas y Nuevo México, los tractores invadían más tierras y echaban a los arrendatarios. Trescientos mil en California y más en camino. En California, carreteras repletas de gente frenética que corría como hormigas a arrastrar, empujar, levantar, trabajar. Por cada carga que pudiera levantar un hombre surgían cinco pares de brazos para levantarla. Ante cada ración de comida que se podía conseguir se abrían cinco bocas. Y los grandes propietarios, los que deben ser desposeídos de su tierra por un cataquismo, los grandes propietarios con acceso a la historia, con ojos para leer la historia y conocer el gran hecho, cuando la propiedad se acumula en unas pocas manos, acaba por serles arrebatada. Y el hecho que siempre acompaña, cuando hay una mayoría de gente que tiene hambre y frío, tomará por la fuerza lo que necesita. Y el pequeño hecho evidente que se repite a lo largo de la historia, el único resultado de la represión es el fortalecimiento y la unión de los reprimidos. Los grandes propietarios hicieron caso omiso de los tres gritos de la historia. La tierra fue quedando en menos manos, aumentó el número de los desposeídos y los propietarios dirigieron todos sus esfuerzos a la represión. El dinero se gastó en armas y en gasolina para mantener la vigilancia en las enormes propiedades y se enviaron espías que recogieran las instrucciones usurradas para la revuelta, de forma que ésta pudiera ser sofocada. La economía en proceso de cambio fue ignorada, al igual que los planes del cambio, y sólo se consideraron los medios para extinguir la revuelta, mientras persistían las causas de la misma. Se incrementó el número de tractores que dejan a la gente sin trabajo, de líneas de transporte que acarrean las cargas, de máquinas que producen, más y más familias corrieron por las carreteras, buscando las migajas de las grandes propiedades, ansiando las tierras a los lados de los caminos. Los grandes propietarios formaron asociaciones para protegerse y celebraron reuniones en las que discutían formas de intimidación, de asesinato, de gasearles. Y siempre temerosos de que surgiera un jefe, trescientos mil, si alguna vez se unen bajo un líder, el fin. Trescientas mil personas, hambrientas y abatidas, si alguna vez llegan a tomar conciencia de ellos mismos, la tierra será suya. Y no habrá gas ni rifles suficientes para detenerlos. Y los grandes propietarios, que eran al mismo tiempo más o menos que hombres por causa de sus propiedades, se precipitaron hacia su propia destrucción y utilizaron todos los medios que a largo plazo se volverían contra ellos. Toda pequeña medida, todo acto de violencia, cada una de las redadas en los overbilles, cada ayudante que se contoneaba por un campamento miserable, retrasaba un poco el día y consolidaba la inevitabilidad de ese día. Los hombres se acuclillaban, hombres de rostros afilados, delgados y endurecidos por la continua resistencia contra el hambre, de ojos torvos y mandíbulas duras. Y la tierra fértil se extendía alrededor de ellos. ¿Has oído lo del niño ese de la cuarta tienda hacia abajo? No, acabo de llegar. Bueno, ese crío ha estado llorando y retorciéndose en el sueño. Sus padres pensaron que tenía lombrices, así que le dieron un purgante y se murió. El crío tenía eso que llaman lengua negra. Viene de no comer cosas alimenticias. Pobre criatura. Sí. Y su familia no lo puede enterrar. Tendrá que ir al cementerio del condado. No, señor. Las manos buscaron en los bolsillos y sacaron monedas pequeñas. Delante de la tienda creció un pequeño montón de monedas de plata. Y la familia lo encontró allí. Nuestra gente es buena, nuestra gente es compasiva. Ruego a Dios que algún día las gentes bondadosas no sean todas pobres. Ruego a Dios que algún día un niño pueda comer. Y las asociaciones de propietarios supieron que algún día las oraciones se acabarían. Y eso sería el fin.